Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Este libro que ha venido a construir maravillosos conceptos en la figura del Mesías y a derribar a aquellos que fueron cimentados con pensamientos de hombres. En el capítulo 4 que hemos estado estudiando, estamos delante del encuentro del Mesías con la mujer samaritana, lo que hemos ido descubriendo que es una oveja perdida de la casa de Israel, una mujer que vive entre gentiles, pero que no la es, sino una necesitada, una necesitada de agua verdadera que calme su sed, sedienta de un amor verdadera que pueda redimir su necesidad de ser amada. Una mujer que nos representa a cada uno de nosotros y cómo vamos sin Dios por la vida, de golpe en golpe, de error en error, de tropezadero en tropezadero, sedientos, hasta que llegamos a la fuente de agua viva, que no sólo quiere saciarnos, sino volvernos verdaderos pozos donde los demás puedan beber agua viva. Estamos viviendo a través de su vida, a través de este camino al pozo, a un horario con un duro sol, en la soledad del mediodía, el estigma de una mujer que ha sido plagada de comentarios seguramente no sólo del lugar donde vive, sino también de lo que creemos que hay muchos comentarios tildándosela de una mujer promiscua, de una mujer muchas veces adúltera, pero todos esos argumentos caen cuando es el Mesías el que va por ella. Es este Señor y Salvador quien se presenta a ella y quiere saciar su sed. El que ahora habla con ella es quien va a ofrecerle la vida eterna. En este momento esta mujer es realmente sorprendida ya que el Señor le ha dicho todo lo que ella ha hecho y ha vivido y aún así él permanece junto a ella. Ello hace que brote su verdadera identidad, pues ya hemos ido aprendiendo la diferencia entre un Kuti y un Shomroni, entre un extranjero que vive en Samaria y un israelita apóstata que se apartó de Dios, que vive en espera de ser restaurado, y es así como ella va a confesar su identidad el día de hoy. Bienvenidos a Juan capítulo 4, versos del 22 al 42, donde conoceremos el poder del testimonio, adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 y verso 20 es aquí donde es revelada la identidad de la samaritana, tal como lo vimos en el estudio pasado. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué decimos que ella revela su identidad? Pues ya en Juan capítulo 4 y verso 12 dice así, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y el verso 21 realmente es conmovedor de la forma como el Señor le va a responder. A mí honestamente lo que más me sorprende es que esta mujer responde de forma religiosa a pesar de que su vida está hecha pedazos. Parece como si escudarnos en conceptos de la religión inútil nos da licencia o calma nuestra culpa. Por ello es que esta mujer cambia de tema, pero el Mesías no cae en ello. Él estaba más interesado en ganar una persona que ganar un argumento y ello debería guiar nuestras vidas. Es mejor perder una discusión, pero ganar una persona que ganar una discusión y perder la oportunidad de mostrar al Mesías. En vez de ponerse el Mesías a discutir hablando, no sé, sobre el monte Jerisím, sobre este monte Bal y que no son lugares de adoración, solo fueron lugares de testimonio, el Mesías le contesta en el verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto es interesante porque aquí podríamos ver que el Mesías está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén. Es interesante más en nuestros tiempos cuando muchos de aquellas personas que dicen llamarse discípulos del Mesías siguen esperando una construcción de un templo. Cuando él mismo ha dicho que esa adoración pues al Padre va a cambiar y va a volver a ese estado original. Y entonces, hermano Lincoln, ¿dónde está el santuario del Señor? Tal como lo profetizó Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, el profeta dice así en el verso 16. Por tanto, di, así ha dicho el Señor. Aunque le ese arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Nosotros no estamos anhelando un templo hecho por manos de hombres, por un sistema caído del cual según Hebreos 7, 8 y 9 ya se hizo una transferencia de la ley, de un servicio levítico, un servicio exclusivo a un servicio de primogénitos según el orden de Melquisedec. Y a pesar de ello, miren la respuesta del Mesías a la samaritana en el verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos creían que como Moisés pidió un altar en el monte Jerisim, la montaña de la bendición, esta era su justificación para crear todo un sistema ahí de adoración en esa montaña. Lo toman de Deuteronomio justamente en el verso 29 del capítulo 11. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde estás para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Mal. Entonces, sí, en cierta manera tienen fundamentos para decir que es un monte de bendición, pero no un monte donde se construyese el templo, ni mucho menos un lugar de adoración. Simplemente fue un monte que servía como un testimonio. De hecho, justamente en estos mismos montes y en este lugar en Siquem es donde Abraham recibe la promesa diciéndole, tus hijos pues dominarán, gobernarán y heredarán esta tierra. Pero bueno, como toda fe sincrética intenta combinar elementos de diferentes religiones, por eso el Mesías le dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero atención, pongan mucha atención, porque ellos adoran. Entonces, adorar sin saber lo que se adora no es una adoración agradable a Dios. Los samaritanos tomaban lo que querían de la escritura y no prestaban atención al resto. La verdad, se parecen mucho a cada uno de nosotros y a la teología del menú de restaurante que nos enseñaron muchas veces en nuestros cultos regulares. Toma de la Biblia lo que te gusta y lo que no te parece, pues simplemente lo apartas. También recuerden que los samaritanos solo aceptan los primeros cinco libros de la Torah y rechazan el resto, donde justamente es profetizado que el cetro de Judá, por ejemplo, no será quitado, como está escrito, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, un capítulo que hemos estudiado en gran manera. Verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es una alusión claramente a la casa de Buda. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor todopoderoso. Quisiera que ya vayamos notando que la palabra espíritu debería entenderse en su contexto hebreo, ruach. Y ruach, pues, simplemente es un calificativo para cuando hablemos, por ejemplo, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. De hecho, también se llama como la mente, ¿sí? Todo esto que conocemos como la mente de Cristo, aquí estamos viendo cómo le llama un espíritu de conocimiento. ¿Y qué provoca eso? Vean lo que dice el verso 3. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No hará, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra, con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto ya lo vimos, esto es una característica del Mesías que proviene de la tribu de Judá. Lo interesante es que lo que les coloqué en rojo va tan contrario a lo que les coloqué en ese color un poco más durazno, en la cual vemos cómo son las partes de lo que es del sentido. Los ojos, los oídos, la boca, pero nos falta el poder oler. Y de hecho, el verso 3 debería traducirse como lo hemos hecho en su momento, ¿no? Como dice aquí justamente, ¿no? Ve harijo, ve ideat, et adonai, ve lo le. ¿Sí? Y es interesante porque justamente esto que aquí leemos como harijo, proviene del estrón rabaj 7304, que significa respirar libremente, respirar, por implicación tener espacio. De hecho, proviene también la raíz, se puede compartir la palabra ruaj, porque el ruaj también es vida, ¿sí? Cuando algo está vivo, cuando algo no muere, cuando algo no se corrompe, eso es ruaj también. Y vemos cómo rabaj tiene que ver con eso, con alguien que respira, con alguien que huele. Entonces, el Mesías, no solamente que no se deja guiar por sus ojos, no se deja guiar por sus labios, no se deja guiar por los oídos, sino que él va a oler, ¿sí? Él va a oler el temor del Señor en las personas, no se va a dejar guiar por los sentidos naturales de la vista o de lo escuchar, sino él huele, si realmente tenemos temor o no del Señor. Y de hecho, les había mostrado una de las versiones en 1500 de la Biblia del Oso que dice, y él olerá en el temor del Señor. Ahora, es interesante, porque por fuera, esta samaritana, a la vista de todos, no vale la pena. Al oído de los muchos, no vale la pena. A los que han desgustado de ella, pues es aborrecible. Pero el Mesías percibe lo que no está a la vista, percibe lo que no está a los oídos. Él huele la necesidad que tiene del temor del Señor. Por eso, él le confiesa en el verso 23, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús le habló a la samaritana de un tiempo en que la adoración ya no se centra en lugares, ni en Jerusalén, ni en el monte Jericín. Algo que nosotros como creyentes en el Mesías nos queda suficientemente claro, o como lo afirma Pablo en las cartas a los Gálatas, que la Jerusalén terrenal está bajo maldición, bajo esclavitud. Por eso, ni tú ni yo andamos esperando terceros templos o sacerdocios levíticos, sino que el templo que nosotros esperamos es cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis. Recuerdan la confesión del Mesías delante de todos. Uno mayor que el templo ya está aquí. Esto es maravilloso porque existe una promesa que hace el Mesías. Él traería una adoración aún más grande y aún más espiritual. Y eso es lo que tenemos que empezar a conocer, que es ser un adorador en espíritu y en verdad. Por lo tanto, acompáñenme a hacer esta respuesta breve a una gran pregunta. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Es adorar con los ojos cerrados? ¿Son visiones o son manifestaciones? Aprendamos entonces qué es adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Juan 4.23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero, ¿qué significan estas palabras? ¿Es cantar, adorar con ojos cerrados, con manifestaciones llenas de emoción y quebranto? La palabra espíritu en hebreo es ruach, que tiene varias connotaciones como poder, mente, vida también, eternidad o una cualidad del Señor, la incorruptibilidad, la pureza, un estado sin pecado. Mientras que la palabra verdad en hebreo es emet, que está ligada a la ley del Señor. Pues como está escrito, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, verso 142. Entonces, el Evangelio nos da luz de qué es andar en el espíritu o el concepto de ser espirituales. Eso está en Gálatas, capítulo 6 y versos del 1 al 4, que dice así, hermanos, si alguno puede ser sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, vosotros que andáis en el espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta, aprueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, que andar en el espíritu provoca dos efectos claves según la escritura. El primero, somete su vida, su ser, sus propias obras a Dios, antes de siquiera andar hablando de otra persona. En cuyo caso, responde como un ser espiritual, restaurando con mansedumbre a su hermano. Ser un ser espiritual no es parecerlo para los demás, sino que esos frutos están dentro nuestro y nos hacen actuar con mansedumbre. Esto, que es un don de Dios, inevitablemente trae consigo un segundo efecto, cual es, los frutos del espíritu. Tal como lo dice el evangelio en Efesios 5, 22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, etc. Coherente también con Ezequiel 36, 27, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, andar en el espíritu, ineludiblemente, nos llevará a vivir en la verdad, es decir, obedeciendo su palabra. Entonces, se puede adorar a Dios aparentemente en espíritu, pero si no hay verdad, si no hay obediencia a aquello, no proviene del espíritu del Señor. Y recuerde lo que dice el evangelio, probad los espíritus, discernid aquellas cosas. Y se puede adorar en verdad, con conocimiento, con letras, pero sin convicción de una vida limpia, incorruptible. Eso no es agradable a Dios. El mejor ejemplo de ello son las dos casas de Israel. Las tribus del norte, Efraín, adoraban, pero sin conocer los mandamientos del Señor. Los del sur, Judá, proclamaban con sus labios los mandamientos, pero su corazón, su corazón estaba lejos de Dios. Ahora entendemos que ambos están corrompidos. Lo que puedo resumir con esta frase. Torá, mandamientos, sin gracia, eso es legalismo. Gracia, sin Torá, sin mandamientos, eso es apostasía. Los verdaderos adoradores lo harán en Ruach y en Met, en esa integridad, en esa vida incorruptible como está escrito en el evangelio, pero también con la palabra de Dios, con el testimonio de una vida incorruptible, obedeciendo lo que está escrito. Así debemos adorar. Entonces, también se ora, canta o adora como dicen en espíritu y en verdad. Escrito está en primera de Corintios, capítulo 14 y verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero también oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Sí, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Viviré con una vida en el espíritu, íntegra, limpia, pero conforme a lo que dice la verdad, a lo que dice la palabra. Por eso es tan importante saber cómo orar o cómo cantar, pero es en espíritu, pero también en la verdad, en la palabra de Dios. Eso nos lleva a responder el día de hoy. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es llevar una vida limpia, íntegra, conforme a lo que está escrito y no conforme a mis emociones. Juan capítulo 4 y verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y aunque esta mujer era una pecadora, aunque esta mujer podría haber sido detildada de muchos de los títulos comúnmente, miren lo que el Señor le dice en el verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es impresionante. Jesús se revela a ella abiertamente lo que a los fariseos no les revelaba. Esto es impactante. Es como cuando se presenta a los fariseos, a los religiosos, que tanto hablan de la ley de Moisés y él puede decir, yo soy la Torá de Moisés. Yo soy la ley de Moisés. Es impresionante. Dice en el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablaba con ella. Y bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre el concepto de lo que han tratado de hacer ver al Mesías, como si él fuese un fariseo. Pero esta es una de las claves que nos permiten saber que no era un fariseo el Mesías. Porque miren, lo mismo dice la Mishnah con respecto al hablar con mujeres. Mucha atención en esto. Dice así, Yosef ben Yohanan, hombre de Yerushalayim, dice que tu casa esté abierta de par en par y que los hombres sean parte de los de tu casa y que los pobres sean parte de los de tu casa y no converses demasiado con la mujer. Esto fue dicho con respecto a su esposa, mucho más si se trata de la esposa de su prójimo. Sobre esto dijeron los sabios, todo el que conversa demasiado con la mujer se acarrea el mal a sí mismo, suspende su estudio de la Torá y finalmente se hace merecedor del Gainom del infierno. Esto es impresionante porque en este concepto de la Mishnah, para que entendamos el pensamiento tal vez judío popular, estaba recontra mal visto que un hombre hablase con su mujer. Aún más hablar con una que no lo fuese. Y de hecho, este concepto es tan nocivo, aunque se revista aparentemente de espiritualidad, que puede destruir hasta el modelo bíblico como tal. Pongan mucha atención porque este apartado de no hablar con la esposa y decirle, ¿sabes qué? La esposa tiene cierta función, yo tengo que estudiar la Torá, estudiar el Talmud, tengo que estudiar las leyes orales, ha hecho que esta noticia que les traigo sea real. Judíos ultraortodoxos, ellos rezan y ellas trabajan. El 73% de los aredíes están ocupadas frente al 51% de los hombres ultrareligiosos, sin embargo, ellos cobran un 25% más. Las mujeres ultraortodoxas son las que más contribuyen a estrechar la brecha laboral entre las comunidades ultrareligiosas judías y el resto de la sociedad israelí, mientras los hombros ultraortodoxos rezan. Ellas trabajan y su salario es la principal fuente de ingresos de la familia, junto con las ayudas estatales. Imagínense, en este pensamiento de la Mishnah, yo no tengo por qué hablar con mi mujer, yo no tengo por qué ser rectificado, yo no tengo por qué ser bendecido, no tengo por qué estudiar la Toral, Talmud, las leyes orales, estar con mi rabino, estar rezando, y mi mujer, mi mujer a trabajar. Para no tener que hablar con ella, se va a estar trabajando todo el día, y bueno, al final que traiga el dinero, porque yo tengo que enfocarme en el estudio. Entonces, que quede suficientemente claro, nosotros tomamos estos conceptos para entender, cuál es la realidad sociocultural de aquellos tiempos del primer siglo, pero en ningún momento tomamos esto como si fuese una verdad a seguir, pues simplemente son tradiciones de hombres. Juan capítulo 4 y verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y dijo a los hombres. La verdad que a mí me impacta esto, vean el detalle, el escritor acá está diciendo que dejó su cántaro. Ella vino porque tenía sed, porque quería agua. El cántaro es algo preciado, de hecho le dijo al Mesías, no trajiste cántaro, pero en este momento ella va y lo deja. Se fue tan impresionada, tan bendecida de su tiempo con el Mesías, y tan segura de que regresaría a él, que dejó su cántaro en el pozo. Ya no tenía sed física. Ahora quería que los otros probaron esa agua, y cómo pueden ser saciados también. Por eso dijo en el verso 29, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y saben qué? Esta es la típica reacción de todos los que nos hemos reconocido, y nos reconocemos pecadores, y tenemos de frente al Mesías. Queremos que todos lo conozcan, que sean saciados, que puedan degustar del bien de él, que puedan sentir de cómo el Mesías les ama. Y la respuesta es impresionante, verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y mientras leía esto, era inevitable que su presencia me recordase el mismo pasaje que muestra que aquellas que pueden llevar la palabra desde el inicio son las mujeres. Salmo 68, 11, habla del contexto de la salida de Egipto, de estar en el desierto, y de quienes llevaban las buenas noticias. Dice en el verso 11, el Señor daba palabra. Y había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Algunas versiones me encantan que dicen donde eran las mujeres las mejores anfitrionas de la palabra del Señor. Y esta invitación de la mujer fue tan efectiva que las personas fueron cuando ella les dijo quién era Jesús y cómo había impactado su vida con aquello que les había dicho. Es decir, que hay algo importante que no sé si lo vieron. Pero en el verso 30 dice que salieron cuando ella no solo les dijo el testimonio, sino que les preguntó, ¿no será este el Mesías? Es decir, que el pueblo samaritano cree en la venida del Mesías. Esto es tremendo. Porque ahí te das cuenta que no es un pueblo samaritano, un cuti, unos extranjeros, no son Shomroni, son esos samaritanos que son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. No eran extranjeros cualquiera. Eso puede responder la aparente contradicción de Mateo capítulo 10. En Mateo 10 él empieza a dar aquellas medidas que deben tomar sus discípulos en el verso 5 de Mateo 10. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos ha acercado. Por eso ellos no entendían nada. ¿Cómo? Si me acabaste de decir que no quieres que vaya a ciudades samaritanos, nos trajiste por camino de gentiles, nos hiciste llegar hasta la ciudad de los samaritanos. Pero aquí hay una clave. Dicen el verso 6, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, entre los gentiles, entre aquellos que estamos entendiendo que bueno, que son cuti, que son extranjeros, que no les importa a Dios, hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice la clave, el verso 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Quién es el malhut? ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el reino de los cielos. Él es esa gota de miel que ha destilado del panal, que comparte exactamente el mismo componente que Abba, que el Padre, que la fuente, que el Señor. Él es, pues, y en él habita corporalmente la deidad del Señor. Y él le dice, cuando prediquen el reino de los cielos se ha acercado, porque él mismo se acercó, y los que son ovejas van a escuchar. Las que no son ovejas, no. Por eso le dijo el Señor, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre, el diablo, Satanás. Entonces, mucha atención, porque estos aparentes samaritanos cuti, gentiles, pues, realmente son ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, están entre gentiles, pero no son gentiles. Sí, se visten como gentiles, pero no lo son. Sí, tal vez no hablan hebreo, tal vez no tienen la ropa, tal vez no tienen el lenguaje, pero el Señor conoce que son ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor nos dicen, no vayan en camino de gentiles, no entren en Ciudad Samaritano, es no vayan a sus maneras, no vivan de la manera como viven los gentiles. Pero el Señor mismo oró. Señor, no te pido que los quites del mundo. Ellos están en el mundo. Libra los del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ir. Sí, el Señor nos va a llevar muchas veces a un lugar donde, podiendo predicar, reconocerán las ovejas perdidas de la casa de Israel su voz y saldrán, como dicen acá. Pero nosotros no nos hacemos a las maneras de los gentiles, ni andamos en sus caminos. Eso no quiere decir que el Señor no permita que conozcamos entre comillas gentiles y lo que encontremos son ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan capítulo 4, verso 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús no trataba o no estaba diciendo que la comida, la bebida y el descanso no sean importantes. Lo que quiere enseñarle a sus discípulos es que la vida era más que esas cosas, que el hombre no solo se alimenta de pan, ¿sí? Que hacer la voluntad que lo envió también nos hacía. Y algo interesante que encontré es que el término comer y beber son expresiones hebreas, ¿sabían? Son hebraísmos para algo más, que le da mucho sentido a lo que va a decir más adelante y que me gustaría que juntos hoy lo aprendamos. Dice Juan capítulo 6, en el verso 56 en adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando. Al oírlas, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Claro, nosotros que somos occidentales, que no entendemos los hebraísmos del primer siglo, no entendemos por qué esto fue alguna ofensa para aquellos que se acercaban, pero habla tanto de lo que él es. No sé si lo sabían, pero comer y beber son dos hebraísmos muy interesantes. Comer se refiere al estudio de la palabra, ¿sí? Y beber a la puesta en práctica de los mandamientos, es decir, aprender y poner por obra. Comer y beber. Y esto ofende mucho a los religiosos. Esto ofende mucho a los que se escudan en la religión como haciéndose superior a los demás. Esto ofende mucho. A pesar de que escuchar está bien, que conocer está bueno, que estudiar un idioma tal vez pueda ser una bendición, el poner por obra lo que aprendemos, eso es lo primordial y justamente es lo más complejo. Algo que solamente puede ser la obra misma de Dios. Hemos tenido la bendición, junto con mi familia, de ir saliendo de Grecia, de ir dejando todo el pensamiento grecorromano cimentado a través de la medicina y a través de esto, que si bien es una bendición ponerla al servicio de la comunidad y los hermanos, también es una clara dificultad para nosotros irnos sacando este pensamiento grecorromano diario. Y ahora que volvemos a las raíces de nuestra fe, muchas veces queriendo nosotros en el afán de aprender los idiomas como el hebreo, el griego y el arameo, nos encontramos con muchos maestros que saben muchísimo de esto y que pueden traducir de forma perfecta todos estos manuscritos. Pero nos damos cuenta que se sienten muy cómodos con comer, pero no con beber, con aparentemente aprender. Pero cuando uno quisiese probar y desgustar de los frutos del espíritu, pues realmente no los hay. Y escrito está en primera de Corintios 13, que podríamos hablar inclusive lenguas angelicanas, angelicales, humanas de todo tipo, pero si no hay amor, pero si no hay un fruto del espíritu, de nada sirve. Eso les ofende. Les ofende que este maestro pues tenga autoridad, como es conocido en Jerusalén, porque él dice y hace, no como los demás, no como los fariseos, que dicen una cosa, pero hacen otra. Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Y esta palabra es interesante porque esta palabra acabar viene del estronje 5055, que es la palabra teleo, que es terminar, de donde viene de hecho la palabra comer también. Y esta es la misma palabra que él usa en Juan 19 30 cuando dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces vean como ustedes como él desde este momento está disfrutando de todo aquello que el señor le va a colocar por hacer. Desde el momento grato de poder hablar con las ovejas perdidas de la casa Israel, las que según Mateo 15 24, él fue a buscar. Tanto así, cuando acabe su obra y es en la cruz. En estas palabras, nuestro Mesías revela el secreto de su fuerza y también revela el secreto de nuestra debilidad. ¿Cuál es? Que a veces ponemos la comida por encima de la voluntad de aquel que nos ha enviado. Verso 35 de Juan capítulo 4. ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. ¿Sí? Esto de la ciega, recuerden que es un término del katsiro, del corte, que es característico de la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta justo del trigo. Recién pasó la festividad de Pesach, ¿recuerdan? Con él haciendo el milagro en las bodas de Canaán y luego la purificación del templo. Entonces ya se hizo el corte de la cebada y está por venir el corte de trigo. Pero el Señor dice que no hay que esperar hasta ese corte. ¿Por qué? Porque ya está listo. Cuando ve a estas multitudes gentiles, aparentemente, samaritanas, que muchos dirán que son cuti, pero son shomroni, son ovejas perdidas de la casa de Israel, él dice, ya está. Estos samaritanos que vienen no son extranjeros comunes, son ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él aprendió a diferenciar cada uno de estos grupos de extranjeros y de gentiles y es a los discípulos y a nosotros quien nos cuesta tanto. Por eso el día de hoy debemos conocer los tipos de extranjeros o gentiles que existen para que no caigamos en errores. Esta flecha va a determinar el camino desde lo que es un gerlín, que es un huésped. Es un extranjero que no tiene nada que ver con la tierra de Israel y lo único que hace es tal vez quedarse una noche como de visita. Luego tenemos un ger toshav o un extranjero residente, alguien que tiene un permiso de trabajo, también se llama un sahir, alguien que trabaja, por ejemplo, en Jerusalén, pero no tiene interés por nada que sea del Dios de Israel. También existe algo llamado un ger delet fashahar o uno de la puerta. Es un extranjero que viviendo o pasando por allí escuchan estas asambleas públicas tan características del primer siglo, donde se reunían a la vereda de los ríos, por ejemplo, a predicar la palabra, como en tiempos, por ejemplo, de Lidia, la mujer de Tiatira, en Hechos capítulo 16, y cómo ellos escuchan muchas veces. Se les llama de la puerta porque a veces en la sinagoga se ponían en la puerta. No se animaban a entrar, pero querían escuchar. ¿Y qué pasaba cuando ponían por obra muchas veces y querían transformarse y querían dejar de escuchar? Se hacían ger tzedek, extranjeros justos, o lo que conocemos en el evangelio como los famosos prosélitos de justicia. Son gentiles que se han convertido, que han aceptado al Dios de Israel. Y cuando han pasado muchas veces, en el caso del judaísmo farisaico, muchas pruebas, tres negaciones, se los considera un Esraj. Esraj viene de la palabra Eretz, que significa tierra. Es un natural, un judío. Un gran ejemplo de esto es Kaleb. ¿Sí? Kaleb, que viene de la palabra Kaleb, que significa perro, era un extranjero que necesita, un queneseo, y se terminó transformando en un príncipe de juda, en un natural como tal. Entonces, cuando el Mesías ve, todos ven a estos extranjeros, los ven como Gerlín, como Gertoshav, y el Mesías, no. Él ve Esraj, él ve tzedek, él ve prosélitos de justicia. Sí, él quita todo esto y los hace hijos de Israel. Juan capítulo 4, verso 36, dice, y el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. 37, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. 38, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Los discípulos podían recoger una cosecha inmediatamente. Estaban saliendo con el Mesías y ya había una cosecha. Ellos cosecharon unas semillas, unos frutos que ellos no sembraron. Por ejemplo, los profetas, Juan el Bautista, el Mesías sembró semillas. Y en el momento, los discípulos tuvieron la oportunidad de cosechar. Y muchas veces es así como sucede en la obra del Señor. Uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero como dice 1 Corintios 3, el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Y así podemos entender mejor, por ejemplo, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos dice que el sembrador es el Señor. Él es el que sale a sembrar. Que la semilla es el mensaje. Y que hay muchas dificultades. Esas dificultades se dan como en la vida. Porque esa tierra somos cada uno de nosotros. Pero que el crecimiento de aquella semilla lo da Dios. ¿Y quiénes son los cegadores? Los cegadores son los discípulos. Son los siervos. Son las personas que pueden palpar de ese fruto. De ese fruto que es para salvación. Y les dice ustedes pueden ser. Y son esos cegadores. Entonces imagínense qué honor trabajar para el dueño de la miez. Porque como justamente está escrito, pues estos trigos, estas frutas, estas representaciones del campo, pues son personas. Y cuanto tú le entregues al Señor, cuanto nosotros le entreguemos en el trabajo al Señor, pues esto no va a ser olvidado. Hebreos capítulo 6. Miren lo que dice en el verso 10 en adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Aleluya. Qué lindo hermano Lincoln esto. Sí, pero en el mundo venidero. Por eso es la fe y la paciencia. Aquellos que quieren heredar el famoso evangelio de la prosperidad en esta tierra, quiero decirles que están en el lugar equivocado. Acá predicamos lo que dice el Mesías y es muchas y no pocas son las aflicciones de los justos. Nosotros no anhelamos riquezas de esta tierra donde la polilla, donde el orinco roe, donde el óxido está. Anhelamos cielos nuevos y tierra nueva y todo aquello que sembremos en esta tierra, en esta vida, pues lo cosecharemos en el mundo venidero. Bueno, hermano Lincoln, ese es un duro mensaje. ¿No dijo el Mesías, incluso a sus discípulos, ustedes también pueden irse? ¿Y qué dijeron? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso está tan equivocado el evangelio de la prosperidad, porque el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y si nuestro maestro muchas veces no tenía un lugar para recostar su cabeza, ¿quiénes somos nosotros para, con el título de hijos de Dios, andar exigiendo y andar negando aquel llamado que él nos dio de volvernos siervos como lo es nuestro maestro? Juan capítulo 4, verso 39. Estamos terminando. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho, lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Esto es impresionante. Dos días que los samaritanos invitaran a un maestro judío. Si ustedes conocen el contexto del que hemos venido hablando del primer siglo, esto era algo inconcebible. Ellos tendrían que haberse sentido con tanta confianza, sin miedo al rechazo. Esto muestra cómo el Señor se había ganado la confianza de estos rechazados, de estos que ya le habían dicho que estos eran paganos, eran gentiles, pero que él reconocía como ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora es interesante porque si nosotros pensamos en el pueblo samaritano como un análogo de nosotros, es interesante porque dice que se quedó dos días. ¿Y qué significan los días en la Biblia? Según 2 Pedro 3.8, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Si son dos días con estos gentiles, entre comillas, que son ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no son dos mil años mientras ingresa la plenitud de los gentiles? Sin lugar a dudas, el Señor viene pronto. Pero, ¿no seríamos nosotros la imagen perfecta de estos samaritanos que nunca se han reconocido a sí mismos como ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero cuando viene este, del cual realmente nos sentimos tan amados, pues queremos quedarnos con él dos días. Eso es maravilloso. Eso es Juan. Este libro nos está mostrando al Mesías. Verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. ¡Aleluya! Que ha gritado Samaria, gentiles aparentemente, ovejas perdidas de la casa de Israel en dos días, que él es el salvador del mundo, él es el Cristo. Que hemos gritado nosotros en dos mil años, que él es el salvador del mundo, que él es el Cristo. Esto nos muestra un principio. No te pongas mal si no te sabes los versículos bíblicos. Te pongas mal si no te sabes las palabras en hebreo. El Señor no te está pidiendo eso. El Señor te está pidiendo el testimonio de la samaritana. Luego, Él les hará creer. Ahora dice aquí que ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Cuál fue el dicho? El dicho fue, Él me dijo todo lo que hizo. Él me dijo todo lo que hice. Él me dijo todo lo que soy, todo lo que fui. Y me gustaría agregarle algo más. Porque esta samaritana somos cada uno de nosotros. En este encuentro, ella reclama y ella confiesa. Él me dijo todo lo que hice. Él me amó a pesar de que sabe lo que hice y quién soy. Él me amó a pesar de que nadie más tolerase lo que fui. Él me amó y no me dejó. Él me amó y por eso testificaré. Testificaré de quién es Él a través de quién yo fui. Esto es algo que solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es como está escrito cuando David confesó. Si me perdonases, haré volver a los transgresores a tu camino. Porque escrito está que al que mucho se le perdona, mucho ama. Que el Señor nos dé vida para que con nuestros testimonios viles podamos confesar que Él es el Mesías. La palabra hecha carne. Es lo que pide de nosotros. Un testimonio. Un testimonio que anhela volverse en nosotros la predicación de que somos adoradores en espíritu y en verdad. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.